al presidente López Obrador, puesto que precisamente el panista Llorón Santiago Cril supuestamente le corrigió la plana a Pérez Dayán al decirle pues que eso no le corresponde al poder judicial sino al voto popular que elige al poder legislativo. Y el presidente comentó que es eso, que son poderes independientes de autónomos, que no puede un poder situarse por encima de los demás y que no puede haber un supremo poder conservador. Sí, le ha llamado ya antes a la Suprema Corte el supremo poder conservador como quisieran algunos, pues en todo caso sería el regreso del predominio del poder ejecutivo. Asimismo, el presidente López Obrador aseguró que si el poder judicial se quiere convertir en el poder de los poderes, pues están exagerando. Es anticonstitucional, es antidemocrático y no lo va a permitir el pueblo de México que está mucho más empoderado que estos órganos del poder formal que pues están ahí para recibir consignas. Denunció que hay un detenido de Sinaloa muy famoso por el que ofrecen tres millones de dólares, al cual casi al momento de su detención la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le ofrece un amparo para que no sea extraditado. Cuestionó, pues, si esto no es corrupción y que digan los mismos de la Corte o el Consejo de la Judicatura de qué se trata efectivamente. Asimismo, comentó, pues, que solamente con el método democrático, con el pueblo eligiendo, es que se va a poder resolver esta crisis del poder judicial. Así de sencillo. También advirtió que, pues, la reforma al poder judicial incluye la revocación del mandato de los jueces. Eso está muy fuerte, ¿eh? De los impartidores de justicia y un tribunal al interior que verdaderamente funcione, ¿no? Como esta cosa de la Judicatura Federal, ¿no? Dice que no, que se necesita un tribunal interno. Asimismo, comentó que, pues, era su propósito acabar por completo con la corrupción en el poder judicial y que sí se puede, aunque quede como tarea pendiente para los que vengan detrás. Pero que si esto que vemos no es cierto, si no hay corrupción, si son excepciones, si son algo generalizado, si los jueces, magistrados, si ministros son personas íntegras e incorruptibles, pues, también hay que fundarlo y decirle que no hay una reforma. Yo no sé cómo van a poder comprobar eso en un país en el que las cárceles están repletas de personas inocentes pero pobres. Un país en el que precisamente liberan a criminales del foro común, a criminales de cuello blanco cada que pueden. Un país en el que recientemente vimos esta infamia en el que una jueza intentó darle un amparo o simple y sencillamente regresarle a una propiedad millonaria, nada más y nada menos que Milo Lozoya Hostil. ¿Cómo van a poder fundamentar eso estos dos infames? Pero bueno, dijo que en el, porque estaba mencionándolo, ¿no? En el caso de Ernestina Godoy, a todas luces es un asunto de las cúpulas, pues ella se metió a investigar y a castigar a quienes hacían chanchullo, trafique y actos de corrupción con el uso de suelo de la alcaldía Benito Juárez, panistas que se hacían pasar por gente bien, pero que son bien, bien corruptos. Así, así lo dijo el presidente. Bueno, pues, interesantes esos planteamientos ahí, ahí en la mañanera. Pero mire, ¿sabe qué?